La montaña Elefante Vamos a la montaña Elefante Llegamos con Hennessy, Hennessy como se siente? ¿Se siente feliz? Usted a nivel como se siente? No diga eso Yo? Sí Muy feliz Y expectante a ver qué tal es ese lugar porque sí quiero conocer porque nunca he ido En el lugar de estar en la Pistula Sí Qué bonito En el lugar de estar en la Pistula ¿En serio? Sí La verdad que me sirve mucho porque mi familia me lo pedí Sí Mira cómo Ah, Ulito dice cómo se siente? Casi de todos los días Yo no sé Su solecito salme un poquito y calientame un poquito Guay, qué bonito Guay, qué bonito Estaba tronando cuando iba a escribir Sí Sí Creímos que no íbamos a poder venir porque estaba lloviendo en la mañana Y luego estaba tronando Sí llovió Ahí está Qué lindo Sí 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 Es Sí 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 que bonito este templo no hay perro ok, 2 si, 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 si es que se me olvidó el video ayer suele tener el teléfono a su momento que lindo este carrito a Nisi le quedaría perfecto ah no, pero le gusta el rosado que bonito, me gusta que bonito si que bonitos este es el sábado con Aníbal botando la basura es hacer trillizos o cuatrillizos porque parece que hay 4 ay que bonito lo verde que bonito que bonito si ahi esta me estaba yendo super fuerte yo creo que yo estaba dormido yo estaba en clase y 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 pues le diré que no veo la forma del elefante usted la ve en esa montaña y 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